La tuya, y que no me aparte nadie Llévame de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor, mi luz, te llame De mi alma, que tu dulce paz, me triaje con tu sabancia Y quiero sumerirme, Señor bajo tu santa Llévame de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor, mi luz, te llame De mi alma, que tu dulce paz, me triaje con tu sabancia Y quiero sumerirme, Señor bajo tu santa Y quiero sumerirme, Señor bajo tu santa Y perderé tu mirada Arrastrado por la oleada El amor con que tu me amas Y perderé tu mirada Arrastrado por la oleada El amor con que tu me amas Llévame de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor, mi luz, te llame De mi alma, que tu dulce paz, me triaje con tu sabancia Y quiero sumerirme, Señor bajo tu santa Y quiero sumerirme, Señor bajo tu santa Gloria a Dios, Señor bajo tu santa Gloria a Dios, Señor bajo tu santa Gloria a Dios, Señor bajo tu santa